Contra mí muchos son los que dicen de mí no hay salvación en Dios, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí y mi gloria el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí, levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición, amén vamos a orar, gracias Padre en el nombre de Jesús Padre la gloria es suya, la gloria es suya por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús declaramos bendiciones, aleluya, gracias Padre en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos tu poder, tu gloria, Padre bendito, muévase, muévase en esta hora queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre y darte la gracia por todo Señor lo que tú estás haciendo ayúdanos Padre, muévase de una manera gloriosa y poderosa ayúdanos a Jesucristo para poder seguir siempre hacia adelante y declarar Padre bendito Dios gloria a Jesús y declarar que sólo tú puedes ayudar puedes bendecirnos Dios ayuda a las almas en esta preciosa mañana oh gloria a Dios cúbralos en el nombre de Jesús pedimos Señor para que usted sea restaurando bendiciendo para la gloria la gloria suya en el nombre de Jesús pedimos Padre amado poder glorioso gracias Señor en el nombre de Jesús reciba la gloria, la alabanza por el poder de la palabra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Espíritu Santo muévase Espíritu Santo gloria a Dios bendito sea tu nombre Padre oh gloria, gloria, gloria gloria, 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 gloria Aleluya, libera, Padre. Aleluya. Sakira, alayabaseba. Iramantara, mayaseba. Bendiga a los habitantes de este lugar. Bendiga a las autoridades. Bendiga, Señor, a aquel que esté en pecado. Tráelo al Evangelio. Iramantara, mayaseba. Iramantara, mayaseba. Virido santo, la gloria es tuya, la gloria es suya. La gloria no es de los hombres. Dale a esa valla, levante. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Virido de Dios, levante. Grande eres tú. Virido de Dios, fortalezcanos. Levanta y así, de aquí, va la valla, se va la basa. Me vuelvo en una canción. Me lo vi de tu amor. Canta libertad, la adversidad, hasta que no, el temor, aleluya. Gracias, Señor, en nuestro sueño, en una canción, en un ritmo de tu amor. Canta libertad, la adversidad, hasta que no, el temor. Canta libertad, la adversidad, hasta que no, el temor, aleluya. Canta libertad, la adversidad, hasta que no, el temor, aleluya. Canta libertad, la adversidad, hasta que no, el temor. Escogido en ti, me llamo, gloria a Dios, me llamo, el temor. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno para siempre, misericordia. Aleluya. 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 Canta libertad, la adversidad, hasta que no, el temor, sin caer. Aleluya. Aleluya. Por favor, ganzer. Hoy me voy al cántajo Hoy me voy a оперar Hoy me he dado Hoy me voy a odiar Hoy estoy Cruelizado Hoy me voy a ir Hoy me voy a keer Hoy me voy a caler Hoy me voy a morir El papal Por lo que me voy a ir ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no hay nada imposible para Dios, siento la gloria en la mano del Señor, en la mano del Señor, porque no hay nada imposible para Dios. Gracias Señor, de la mano, de la mano, de la mano del Señor, de la mano de Jesús, de la mano de Dios, y canta la mano, ya le vaya la canta arriba y ven, ya le vaya, porque tu Señor nos ha cortado tu mano, tu palabra dice que tú la tienes de ti, para poder sanar, para sanar, la vaya suica, te le beso, te manda y asada. Oh, gloria a Dios, siento la mano de Dios, pura paz de ti, Espíritu Santo, llena de las cantinas. Oh, gloria a Dios, que adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias Señor, vamos a cantar unos coros, para la gloria de Dios. ¡Fuego! Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar unos coros, luego vienen las palabras, gloria a Jesús. Él vive, y a su nombre sea la gloria, Él es poderoso, Él es real, Él se está moviendo en este lugar, Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Su poder Él es el poderoso de Israel Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo ve detrás Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo ve detrás Al poderoso de Israel Y el norte cantaremos El gran dos de Israel Con la negría de corazón Como el que va con la paz Al monte de Chiabas Saludaremos todos Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo ve detrás Al poderoso de Israel Poderoso de Israel Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo ve detrás Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Ay, al tanto poderoso de Israel Su voz se oirá, a mi alo de cerrar A tu dejo de Israel Al lucha por buscar lavar tu nombre Y descantar en tu pobre Oba Al lucha por mi reloj indicarte Por esa hora yo lo haré así Saco mi vida del anonimado Medio corona, vendidoria Así que Oba, que está tan pequeño Por tan saber, yo lo haré así Y hay muchas formas que alabar tu nombre Y de cantarte, oh Jehová Hay muchas formas que glorificar Por esta hora yo lo haré así Saco mi vida, proyectado de barco Me dio corona, me sigo real Y así yo vamos, ya salvo al peñero Por tan saber, yo lo haré así Y de cantarte, me haré cantarte Alábate, oh Jehová La haré cantarte, la haré cantarte Aleluya, y sabayá Hay muchas formas que alabar tu nombre Y de cantarte, oh Jehová Hay muchas formas que glorificar Por esta hora yo lo haré así Saco mi vida, platos y marcos Me dio corona, me sigo real Así que vamos, ya salta el peñero Por tan saber, yo lo haré así La vida, mi vida, mi vida, mi vida La presencia del Señor Que todo lo se regoce, jamás La vida, mi vida, mi vida La presencia del Señor Que todo lo se regoce, jamás Por tan saber, yo lo haré así ¿Por qué David, papá, Jesús, por qué no se puede llevar? David, te dio como un regreso y el león, que por los entregados se llama. David, David, soy el león, que por los entregados se llama. ¿Por qué David, papá, Jesús, por el beso de los otros? ¿Por qué David, papá, Jesús, por el beso de los otros? ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, vamos a dejar el mensaje Hasta ahora Vamos rápido porque el tiempo corre Y hay que dar unos 10.000 mensajes ¡Gracias por ver el video! 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 Ya lo va a sacar Jehová, bendito sea Dios Por eso usted puede ver en muchas ocasiones Que ahí andamos algo arruinados o quebrados Porque estamos altercando en contra de Dios El hombre apartado de la misericordia de Dios El hombre no puede desempeñar nada El hombre puede decir, no, pero hermano, mire, yo soy feliz Usted apartado de Dios, usted no es feliz Y lo que hay en su vida es una infelicidad Bendito sea el nombre del Señor, porque usted no es feliz Usted puede decirme, no, pero yo estoy bien, yo estoy alegre Esa alegría es pasajera Esa alegría más tarda, oígame bien que reciba Oígame bien las mil malas noticias y esa alegría se le va Pero cuando usted atiende al llamado de su Dios Pero cuando usted obedece a la voz de su Dios, eso es distinto Porque aunque le digan, oígame bien, que le van a arrebatar su vida O quizás esté atravesando en medio del valle de lágrimas O a través de la enfermedad Pero usted sabe, bendito sea Dios Que aquello le va a ayudar para bien, no le va a ayudar para mal Bendito sea el Señor Y esa es la diferencia, bendito sea Jesús A una persona que está huyendo Oiga, de la presencia de Dios A una persona que vive en la presencia del Señor Por eso ahora usted puede hacer el cambio Ahora usted puede marcar la diferencia La diferencia se marca, oiga, cuando de nuestro corazón Oígame bien nosotros tomamos, oiga, aquel principio Oígame bien de venir a los brazos del Señor Porque reconocemos que estamos malas Porque reconocemos que hay un vacío en nuestra vida Que tal vez lo que usted está haciendo O lo que usted está practicando No lo puede llenar Pero el día que usted decide entregarle su vida a Cristo Todo eso cambia Todo eso es transformado Porque toda aquella infelicidad se va Toda aquella miseria Toda aquella zozobra se acaba Porque llega el Cristo de la gloria para darle vida Porque eso es lo que hace esta bendita palabra Esta palabra que son espíritu Estas palabras que son vida Aunque el borracho diga No, es que yo no puedo cambiar Si puede Cuando deja que Cristo entre a su corazón Él deja la botellita de guaro por una Biblia Y comienza a hablar de este santo Evangelio Bendito sea Dios Aleluya Muchos de nosotros éramos de esa misma opinión Creíamos que cambiara O que el hombre cambiara Era algo bastante difícil En mi persona se daba esa situación Cuando a mí me hablaban de Jesús Yo decía, pero ¿Y cómo es posible que yo deje todo lo que Todo lo que yo hago en mi vida? Si para mí esto es algo Que yo no puedo vivir sin eso Pero déjeme decirle de que La Biblia dice algo En el capítulo 1 Verso 37 Desde el Evangelio de Lucas Y dice la Biblia Porque nada es imposible para Dios Para usted puede ser imposible Soltar tal vez la mujer que tiene Que no es la suya Y la Biblia dice Que el adultero no va a heredar El reino de los cielos Tal vez puede ser imposible Gloria al Señor Oígame bien Que usted haga Que quizás Su compañera de vida O que quizás Usted tenga bien el casarse Pero usted sabe Que ningún fornicario Heredará el reino de los cielos Pero oiga ¿Qué hace este tipo de situaciones En nuestra vida? Que Dios se aparte de nosotros No, nosotros nos apartamos de Dios Oígame bien Con este tipo de pecado Porque nosotros queremos huir De la presencia de Dios Cuando Dios lo único que ha querido Oígame bien Desde la fundación del mundo Es bendecir al hombre Es sacarlo de la miseria Es sacarlo de las zozobras Es sacarlo de aquella mentira En la cual se encuentra Bendito sea el nombre del Señor Donde el mundo le dice Que todo está bien Donde el diablo le dice Mira así vas para el cielo Bendito sea Dios Pero esto hermano Se trata Oígame bien Algo de conciencia Que usted pueda hacer conciencia Que usted está mal Porque su camino es malo Pero ahora usted lo puede inmendar Recibiendo a Jesús en su corazón Ahora usted puede marcar ese cambio Ahora usted puede marcar esa diferencia Bendito sea Dios Mientras hay vida Dice la palabra Que nosotros tenemos esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque la esperanza se llama Cristo Bendito sea el nombre del Señor Y a Él sea toda la gloria Y a Él sea toda la honra Huya del pecado Venga Jesús Porque solamente en Jesús Hay respuesta Solamente en Jesús Hay esperanza Solamente en Jesús Usted puede obtener la vida La felicidad El gozo La paz Que usted necesita Bendito sea el Señor Hay gente que dice Pero es que Yo necesito mi cervecita Para sentirme a gusto Más como un platillo De sopita de gallina india Ahora para el almuerzo Arrepiéntase Cristo le ama Ahora es el momento En que usted Oiga me bien Pueda gustar No de un platito De sopa de gallina Sino de este maná Que viene del cielo Bendito sea Dios Este maná Que va a borrar Sus tristezas Este maná Que va a quitar Su angustia Este maná Que va a quitar Su miseria Bendito sea Dios Es que solamente En la presencia De nuestro Dios Es donde vamos A encontrar el descanso Solamente en la presencia De nuestro Dios Es donde vamos A obtener la respuesta Las sanidades Porque puede ver Un montón de gente Quejándose Ahora en día Oiga que no le encuentra Ni calor Oiga me viene al sol Y viendo que está fuerte Este sol Pero ni ese sol Los calienta Porque el pecado Que andan es grande Bendito sea el Señor Por eso no encuentran Oiga me viene Su activación En nada Porque eso es lo que hace El pecado En la vida del hombre Meterle una intranquilidad Oiga me viene Y ahí anda angustiado Cualquier cosita Le asusta Una hojita De un árbol Cae Y él piensa Que el problema Es con él Y ya sale en carrera Pero huya De esa maldición Ahora Véngase a Jesús Deje de huir Oiga me viene Del propósito De Dios Que tiene para su vida La Biblia dice Oiga me viene Que los tiempos Que vienen Para esta Humanidad No son tiempos buenos Ahora puede ser De que usted Oiga me viene Solamente porque Está joven En su juventud Usted puede decir Yo estoy en mi fuerza Donde yo puedo Proponerme muchas metas Y todas llevarlas a cabo Pero la Biblia dice Tú joven En los días De tu adolescencia En los días De tu juventud Acuérdate De tu creadora Porque vendrán los días Vendrán los tiempos En los cuales Tú no encuentres Contentamiento En nada Por eso Ahora que tienes fuerza Ahora que tienes juventud Acuérdate de tu Dios Acuérdate de tu creadora Ven a Cristo Porque solamente En Él Vas a encontrar La felicidad La felicidad No está en que tengas Una cipotilla Que te diga Que te ama O que tengas Junto un cipotillo Que te diga Que te ama La felicidad Está en que Recibas a Cristo La felicidad Está en que Tengas a Cristo En tu corazón Porque si tenés A Jesús Lo tenés todo Bendito sea Dios Y eso es lo que El hombre no ha entendido Que si nosotros Tenemos a Jesús Lo tenemos todo Usted puede ver Ahora en día Óigame bien Un montón de gente Rechazando la misericordia Del Señor Este evangelio Está siendo predicado Óigame bien En las esquinas En las plazas En los parques En todo lugar Óigame bien En la palabra Le está llegando al hombre El hombre en aquel día No va a tener excusa En decir Pero a mí no me hablaron De Jesús Porque a usted Se le habló de Jesús En aquel día Óigame bien Usted no va a poder decir Es que a mí nunca Me dijeron Que la vida que yo tenía Era una vida Que estaba mal Delante de Dios Ahora le estamos diciendo Bendito sea el Señor Que apartado de Dios Usted no puede hacer nada Aunque usted me diga Pero yo soy bueno No bueno No hay ninguno En esta tierra El único bueno Se llama Jesucristo El único bueno Se llama Jesús de Nazaret Porque Él entregó su vida En la cruz del Calvario Oiga El justo muriendo Por los injustos El bueno muriendo Por los malos Esa es la justicia Eso es ser bueno Pero nosotros No somos buenos No hermano Pero es que yo le di Un plato de frijoles A una persona Que necesitaba Si Pero la Biblia dice Que el que conviese Sus pecados Y se aparte Este es el que alcanzará Misericordia Usted tiene que Confesar su pecado No delante del predicador Ni delante de ninguna persona De esta tierra Porque ninguna persona En esta tierra Puede perdonar pecado El único que perdona pecado Se llama Jesús El único que limpia pecado Se llama Jesucristo Por eso usted necesita Reconocer su pecado Delante de este Dios Para que ese pecado Sea perdonado Para que esa sangre Carmesí Oiga me bien Pueda limpiar Esa inmundicia De su vida Y usted pueda tener Tiempo de rebrigerio Y usted pueda tener Tiempo de aliento Tiempo de vida Bendito sea el nombre Del Señor Porque la misericordia Bendito sea el Señor Está en esta tierra Mientras el Espíritu Santo Este aquí Hay oportunidades Para el hombre Sin importar Oiga me bien La condición del hombre Todavía hay esperanza Todavía el hombre Puede salir De esa maldición De pecado Venir a Jesús Porque solamente ahí Se encuentra la solución El hombre dice No pero es que Yo siento que la salida Está en que yo vaya Donde la curandista La curandista Le puede quitar Esa gran joroba Que tiene No Esa joroba No se la quita La curandista Esa joroba Se la quita Jesús Porque eso que anda En el lomo Oiga me bien Ese pesor Esa opresión Que anda Se llama pecado Venga Jesús Ahora Oiga Jonás Trato de huir De la presencia De Dios Pero no pudo Por más que usted Trate de huir De la presencia De Dios No va a poder No hay hombre Que pueda esconderse De la presencia Del Señor Por eso es necesario Que todo hombre En esta tierra Reconozca que hay Un Cristo que le ama Reconozca que hay Un Cristo que quiere Lavarte con su sangre Preciosa Bendito sea el Señor Por eso es que Los religiosos Se enojaban Cuando Cristo Llegaba a aquellos lugares A hablar de este Santo Evangelio Porque oiga En aquel tiempo Se creía Oiga me bien Que con solo Que usted se sujetara A algunas creencias Oiga me bien Creía de que usted Ya era obediente A Dios Y esto no es así Nosotros no vamos A ganar el reino De los cielos Oiga por sujetarnos A otros hombres Nosotros vamos A ganar el reino De los cielos Cuando confesemos Nuestros pecados Y los apartemos Bendito sea el Señor Cuando confesemos A Jesús Como el único Salvador De nuestra vida Bendito sea el Señor Porque la Biblia Dice que con el corazón Se cree Pero también Con la boca Se confiesa Para salvación Es necesario Que usted confiese Que este Cristo De la gloria Oiga Vino a morir En la cruz del Calvario Por sus pecados Vino a morir En la cruz del Calvario Por su alma Para que su alma No vaya a ese lugar De tormento Bendito sea el Señor Nosotros hermanos En muchas ocasiones No entendemos Los planes divinos De Dios La Biblia dice Que porque Jonás Querer huir De la presencia De Dios Dios le mandó Una pequeña tempestad Y dice la Biblia Oiga Que aquella barca En la que Jonás Pensaba huir Se sentía Como que se iba A quebrar Usted puede sentir Quizás Por momentos Oiga Que nada le sale bien Cuantos negocios Ha tratado de emprender Y todos se le vienen abajo Con cuantas mujeres Ha querido formar un hogar Y todas La han engañado O todos Lo han engañado Bendito sea Dios Es que apartado de Dios No podemos Apartado de Dios Pero ni el diablo Lo quiere Bendito sea el Señor Porque el diablo Lo que quiere es matarlo Pero si usted ahora Viene a Jesús Aquí si hay alguien Que lo va a recibir Con los brazos abiertos Aquí si hay alguien Que le va a dar amor Pero un amor Que no se acaba Bendito sea Dios Porque es el amor Y la misericordia Que Cristo ha mostrado Para con el hombre Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Bendito sea el Señor Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Bendito sea Dios Ese es el amor Y la misericordia Con la cual Cristo Nos ha amado Con la cual Cristo Nos ha entregado Bendito sea el Señor La oportunidad De poder ser salvo Bendito sea Dios Gloria a Jesús Que bueno Y la salvación Y la salvación Usted no la va a ir a comprar Como cuando va a comprar Una coreyuca Bendito sea el Señor No se va a ir Para la maxi despensa Y o ir a decir Bueno quiero que me vengan Un poquito de salvación Esto no es así Aquí hermano Óigame bien La salvación está En que usted en este momento Óigame bien Disponga su corazón Para recibir a Jesús Públicamente Usted confiese Óigame bien Que Jesús es su salvador Así usted va a obtener Esa salvación Así usted va a obtener Ese regalo precioso Que nosotros no merecíamos Pero Dios en su amor Y en su misericordia Nos ha entregado Esa oportunidad De poder ser salvo Huya del pecado Huya de los juicios Que vienen para esta tierra Cristo viene Bendito sea el Señor Cristo está cerca Él está a la puerta Esa trompeta Está a punto de sonar Y usted huyendo De la presencia del Señor Se lo va a dar el diablo Venga Cristo Ahora es el momento En que usted puede huir De los juicios Que vienen para esta tierra Bendito sea Dios Gloria a Dios Al hombre se le predica Este mensaje Y el hombre no entiende El hombre se ha hecho Masoquista Porque la mujer Lo sopapella Le gusta que le hable fuerte Pero la intención No es agredirlo La intención Es de que usted entienda Óigame bien Por una vez en su vida Que hay un Cristo Que le anda buscando Hay un Cristo Que quiere perdonar Ese pecado Óigame bien Que lo está carcomiendo Como cangrina Aunque aparentemente El carapacho Lo tenga bueno Pero hay una alma Que está angustiada Hay una alma Que está desesperada Porque sabe Que si en este momento Usted se muere En ese pecado Bendito sea el Señor Va a tener que pagar Una consecuencia Por eso ahora Usted puede huir De esa maldición Del pecado Y venir a Jesús Venir a Cristo Cristo es la puerta estrecha Que conduce al cielo Oiga Pocos son las que le encuentran Y pocos son los que van por ella Pero ahora usted puede ser Uno de esos pocos Ahora usted puede ser Óigame bien Uno de esos Que entren por esa puerta estrecha Que se llama Jesús Bendito sea Dios Bendito sea Dios Gloria a Dios Hay oportunidades Quizás usted ni se esperaba Que a la hora que estuviera almorzando Le vinieran a decir Que Cristo le ama Pero Cristo ya tenía Oiga preparado Este momento para usted Usted que está cocinando También Cristo lo ama Usted que está atendiendo Ese negocio Cristo lo ama No puede huir De la presencia de Dios Aunque usted quiera Aunque se sape Todas las cervezas Que se quiera meter Cumarse cuanto puro De marihuana Usted quiera meterse Para olvidarse De que Cristo lo ama Usted no puede Porque nadie puede huir De la presencia del Señor Nadie puede huir De la presencia De este Dios vivo Este Dios ha prometido Que va a cumplir Su propósito En cada uno de nosotros Y si a Dios le place Ponerlo Como un vaso de deshonra Dios lo va a poner Como ejemplo Para que otro crea Pero si a Dios le place Le place levantarlo De la miseria De la ceniza También Dios lo va a levantar Porque para él No hay nada imposible Bendito sea Dios Gloria a Dios Nosotros hemos sido testigos De como Dios Ha levantado jóvenes Dentro de la pandilla Dile donde está Donde está De como Dios Ha levantado Oiga gente Dentro de la delincuencia Bendito sea el Señor La sociedad dice No para estos jóvenes No hay esperanza Pero Cristo no dice eso Cristo dice Que el ha venido Por los enfermos Por los pecadores Por aquellos que nadie Da nada Por aquellos que nadie Da un centavo Por eso es que ha venido Jesús Por eso usted Amiga fornicaria Amigo fornicario Amigo adúltero Adúltera Cristo lo ama Cristo se llama La sanidad para tu alma Cristo se llama La solución para tu problema Solamente en Cristo Puedes encontrar Esa oportunidad gloriosa Bendito sea Dios A él sea toda gloria A él sea toda gloria Ahora huya del pecado Y venga Jesús Aleluya De usted depende Si usted quiere ver Un cambio en su vida Yo muchas veces dije Voy a dejar de tomar Dejaba de tomar dos días Pero el siguiente día Estaba hartándome cigarros Decía voy a dejar de fumar Dejaba de fumar Y así comenzaba a hueler pega O sea que el hombre Dice que va a cambiar Y deja un vicio Por agarrar otro Y no puede cambiar Porque apartado de Dios Nada puede hacer Pero si ahora Usted decide dejar Que Cristo De entre a su corazón Entonces si llega Un cambio total A su vida Porque la plenitud Ya tiene nombre La plenitud Se llama Cristo Y solo Cristo Puede levantar al cojo Al paralítico Al arruinado Al quebrado Aquel que está triste Y angustiado Solamente Cristo Es el único Que puede dar vida Porque nosotros muertos Estábamos en delitos Y pecados Pero hay un Dios Que es espíritu Hay un Dios Que es vida Bendito sea el Señor Y Él es la fuente De agua viva Y el que tome De esa fuente No verá muerte Sino que verá vida Bendito sea Dios Y a Él sea toda la gloria Amén Yo te he predicado En esta hora Un Cristo poderoso Yo en esta hora Te he hablado De un Cristo De misericordia Que quiere darte Oportunidad Que quiere darte Esperanza Que quiere darte Sanidad Que quiere darte Solución a tus problemas Y la solución No está En que en este momento Tú tomes Oígame bien A bien lo que te diga Un hombre No Si no tomes a bien Lo que Dios Te está hablando En esta hora Bendito sea el Señor Yo hago el llamado En esta hora Bendito sea Jesús Esta palabra Oiga es la que Lo va a juzgar En aquel día No vamos a ser nosotros Porque nosotros Ni salvamos Ni condenamos Pero dice la Biblia Que es esta palabra Es esta palabra La que en aquel día Oígame bien Lo va a juzgar A cada uno De nosotros Cuando estemos delante Oígame bien De Jesús No vamos a poder decir No pero es que a mí No me predicaron No A usted se le habló De Jesús Que solamente En él Se puede encontrar La oportunidad Que usted necesita Tal vez Tal vez estés Atravesando En medio de la enfermedad En medio de una enfermedad Terminal Tal vez el médico Te ha dicho Que no tienes sanidad Que tu problema No tiene solución El psicólogo Ya te declaró Ya te diagnosticó Como loco No Todavía hay una respuesta Todavía hay una salida Y esa salida Se llama Jesús Yo te invito En esta hora Para que puedas Recibir a Jesús En tu corazón Ahí donde estés Si por pena No quieres venir Y acercarte hasta aquí Porque tienes miedo Que te agarren a ferrar O que te echen De tu trabajo Ahí donde estás Haz esta oración Conmigo Y dile así al Señor Señor Jesús Te recibo hoy Como el único Salvador De mi vida Perdona mis pecados Reconozco que soy pecador Pero ahora te recibo En mi corazón Para estar contigo siempre Ayúdame Sé que solo Apartado de ti No puedo Pero si tu me ayudas Yo sé que seré Más que vencedor Gracias te doy Jesús Por morir en la cruz Del Calvario Y gracias te doy Por perdonar mis pecados Gracias por ser mi Dios Si tu hiciste Esta oración Dios te bendiga Busca un lugar Donde congregarte Busca un lugar Donde puedas A ir a escuchar Esa voz de salvación De parte de tu Dios Si estás enfermo Declárate sano Si te sientes turbado Declárate libre Si te sientes Que no puedes más Declárate en esta hora Fortalecido Porque el Espíritu Santo Se ha hecho presente En este lugar Bendito sea el Señor Que Dios le bendiga a todos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Si ábrenos Amén Celestial Oh Sonido Aleluya Amén 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 La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y morirá, y el santo morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y morirá, y el santo morirá, y el santo morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y el santo morirá, y el santo morirá, y el santo morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y el santo morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y el santo morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y el santo morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y el santo morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y el santo morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y el santo morirá. La gloria dice, la tierra canta, el cielo adora, y el santo morirá. No, tiene que practicar más los finales de las alabanzas Usted ya siente que soy profesional y ya estoy empezando A dar pasos como el niño tiernito que está de leche ¡Fuego! Que los bendiga a todos, hermanos Apagamos allá, pues, brazos Amén, amén, Dios le bendiga, hermano Vamos a ver Amén, amén Aquí andamos predicando la palabra de Dios Hay un hermano que estaba pidiendo su número Ajá, Edgar Montenegro Mi número es Como agarrando la unción No, hermano, Dios le bendiga Mi número es Si están en otro lugar Número diario 503-74-33-19-38 Es 74-33-19-38 Ese es el número de Guasá 74-33-19-38 Aleluya Aquí andamos, hermanos Predicando por Sesuntepeque Donde usted ya sabe Donde le montan el corvo a uno Pero no Hemos venido con estos hermanos Que tienen buen lomo ¿Para qué? Para que Ahí está, hermano Josué Salud, hermano Josué Bendiga Bendiciones a todos Gloria a Dios Él es el pastor Que está en el Campo Blanco En Sollapango Gracias a Dios Por misericordia de Dios Dios lo ha bendecido En gran manera Así que Ahí andamos Hermanos ¿Cuándo vendrá la colonia Dina? Pronto Nos vamos a organizar Con los hermanos Para llegar A la Dina Que está cerca de nosotros Aquí está el hermano Luis Hermano Luis ¿No los quiere saludar? Ajá No, que para que Está afanado el siervo Salud Mi hermano Que lo bendiga a todos Gloria a Dios Ahí está mi hermano Que lo bendiga a todos Gloria Gloria a Dios ¿De qué andamos? Ahí está la planta Con todos Hoy descansa el carrito Bien alegre Ahora me dice Te voy a andar unos años más A mí me place Así que hermano Ahí están Mis hermanos Fíjese que Bien bonito Bien rápido Los hermanos Arman y desarman Y a mí no me dejan hacer nada Es de andarlo más Dice Mi hermana María Isabel Jóvenes valientes Que andan los jóvenes Son valientes Porque mire Ya subieron la bocina Gloria a Dios Buenos días a todos Vamos a ver si Nos Trasladamos de aquí Para otro lugar Así que pendiente hermano Vamos a estar Dice Mi hermana Saludos hermano Dios le bendiga grandemente Gracias Gracias Saludos a usted también Gloria a Dios Está caliente a Dios Está caliente esa bocina Está caliente esa bocina No es que es Como aquel hermano que dice No me toquen porque Gloria a Dios Que andamos ya con gozo Pronto 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 Nos vamos con Cristo Hermano cuando un culto evangelístico En las margaritas Soy apango Gloria a Dios Ya vamos a llegar A soy apango Nos vamos a reunir con los hermanos De soy apango Y vamos a estar haciendo un culto Ahí en las margaritas Cabalen en el mercado Les voy a caer Ya va a ver Ay cuando sientan Vendiendo Gloria Oiga lo que dice hermano Lo iba a vender Va a ir dulce Dice César Dice hermano César Saludos desde Nueva York Gracias igual Bendiciones Marichuy Eriza No se como se llama Venga a California Dice hermano La colonia California Hay 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 unas Colonias hermano Que aquí están En Zulután Y En Ciudad Delgado Los Ángeles California Aquí afuera Porque ya vamos a transmitir Gloria a Dios Pero No Ustedes no creen Que voy a ir a California Miren Me están mandando Para Zulután Los hermanos Y para Ciudad Delgado Gloria a Dios Saludos hermanos Grady Ramirez Dios le bendiga Dios le bendiga Amén Está con gozo El pueblo de Dios Bendito sea Jesús La gloria La gloria es para Dios Aquí estamos en Aquí estamos en En este lugar Cerraron las puertas Porque ya sentían Que el ángel de Jehová Les entraba A A votar Todos los hijos En nombre de Jesús Dice mi hermana Paula Dice Dios le bendiga Pastor Vente aquí para Washington Dice Vaya Es que ustedes no le creen A Dios Vamos a ir Los Ángeles California Estados Unidos Dice el hermano Miren que este hermano Pero si hay una Una colonia Allí en Ciudad Delgado Que se llama Martínez Dice Saludos desde Honduras Gloria a Dios Gracias Bendiciones Están los hermanos Hondureños Saludos Dice Nueva Jersey Dios les bendiga Gracias hermano Este lugar Yo creo que es Batre Batre se llama Es que una vez Vine a una campaña Me llevaron A un cantón Pero un cantón Remoto Creo que es Batre Dice mi hermana Gloria por Por fe Llegará hasta donde Estamos hermano Yo creo que Llegará a todos Los cojines De la tierra Gloria a Jesús Vamos a Vamos a llegar Y no creenos hermanos Que hasta ellos Los voy a llevar No puede Subir al avión Como nombre Por tierra Nos vamos Ey porque le da risa El hermano Luis Le da risa Dice que no va a llegar Mire Aquí le escuchamos De la frontera De la achadura Dice Saludos Gloria a Dios La achadura Creo que es Aguachapán No La de Carasucia Ah Caracochina Carasucia Ah bueno Dice Dios Dios le bendiga De luz Hasta aquí Predican Así hermano Amén Amén Dios le bendiga Dice mi hermana Firma Andrade Amén Bendiciones a todos Gloria a Jesús Estamos Bien bonitos Bien bonitos Bien bonitos estos lugares Pero son bien solitarios Como si Como si un tornado Ha pasado Y se ha llevado A toda la Estos lugares Son bien Bien sanos Son sanos Estos lugares Son sanos Gloria a Dios Son sanos Hablando Como así Como de delincuencia Pero que hay pecado Hay pecado Por todos lados Dice mi hermana Bendiciones Gracias Venga a Jalisco Dice Gloria a Dios Vamos a ver Si llegamos A Jalisco Pronto Vamos a llegar Mire que bonito Este es todo El parque Aquí está Una cancha Para venir A hacer Una campaña Ah ahí está El kiosco Aquí está El kiosco Para hacer Una campaña No hombre Aquí está Mejor Este kiosco Está mejor Porque ahí está Ya la tarima Gloria a Dios Aquí está La alcaldía Eso es Allá está La iglesia Católica Qué bonito Dice el pastor Echeverry Amén Amén Está bien bonito Estos lugares Está bien bonito Por eso Predicamos La palabra De Dios Porque Es de llevar El mensaje A los confines De la tierra Vamos a ver Si vamos a buscar Un cantón Para predicar La palabra De Dios Así que Si hermanos Tenemos Tenemos la misión De poder ir Así con el pica Para predicar Ya vamos a ver Con qué nos vamos Con un microbus Vamos a ir a Honduras Vamos a llevar A todos estos jóvenes Vamos a ver Si Qué sabemos A ver A levantar tres filiales Que este siervo Ya anda una gran fe Terrible Gloria a Dios Se va a quedar El hermano Luis Como pastor Ah no hombre Si aquí andan ya Los otros Pastor Gloria a Dios Así que Saludos hermanos Primeramente Vaya guerrero Dice Para que el Espíritu Santo Haga temblar A la Santa Muerte No hombre El Espíritu Santo No va a hacer temblar Esa muerte Porque la muerte Está muerta Y aunque Y aunque vayamos Con el mensaje Esa muerte No revive Así que hermanos Vamos a ver Mauricio dice A dónde es el lugar Siervo Fíjese que este lugar Es por Sensunte Creo que Batres 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 Es que me recuerdo Es que me recuerdo No sé No dice Es que creo que En una campaña Me invitaron acá Vine a un cantón Por allá Pero bien Remoto Ese cantón Se habían escondido Donde dice Donde dice Un predicador El mismo que estaba Ahí en el bar Ajá Sí Sí Dice Hola De San Isidro San Isidro San Isidro Labrador Y que va a labrar Ese muñeco Muerto Dice Ahí Adoran Solo A Santa Muerte Me da tristeza Porque hicieron De mi pueblo Es que es bien duro Hermano Fíjese que Bien terrible Bien terrible Imagínese que aquí El Salvador Hablando de este país Y no es porque aquí Vivamos nosotros Pero imagínese Este país A pesar de Que hay idolatría Pero el evangelio Se ha metido El evangelio Hace Hace Como le podemos decir El evangelio Ha revolucionado Como no Pero es que El evangelio Se ha extendido De una manera Aquí en El Salvador Que los que viven En El Salvador Se dan cuenta Estamos bendecidos Aquí de predicadores Imagínese que Si usted se mete En Facebook No solo nosotros Estamos predicando De El Salvador Hay bastante Si usted se mete En Facebook Hay un montón De predicadores De El Salvador Que andan en las calles O sea Por eso esta nación Es bendecida A pesar que Muchos le han Puesto como El número uno El dos O el tres De delincuencia Pero Pero Dios A veces permite Esos males Para sacar Algo bueno Porque Cuando la gente Ve que Que hay mucha Delincuencia Buscan de Dios No hubiera Delincuencia No hombre No buscan de Dios Es igual que Cuando el 2001 Creo Cuando Santa Tecla 2001 El terremoto Fue Cuando en las colinas Se viene Y si usted ve Que como en 2001 Hubo los terremotos Aquí en El Salvador Dicen Porque yo no era cristiano A mi ni esos terremotos Me metieron a la iglesia Que vergüenza A mi A mi esos terremotos A la cantina Me metieron Fíjese que Fíjese que A mi me cuentan Que A mi me cuentan Que cuando Surgió esos terremotos Sucedieron esos terremotos Las iglesias Se llenaron Entonces Dios a veces Eso lo permite Para que su pueblo Este El corazón Vuelva a Jehová Así como Dios Trataba con la gente Allá en Israel Dice Dios le bendiga Poderosamente Su vida De una manera Por eso Dios Respalde siempre Un ministro de salud Desde Honduras Amén Dios le bendiga Vamos a estar ¿Vamos? 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 ¿Qué dice? Ustedes van a tocar Dice ¿Ustedes van a tocar? Yo creo que pensaba Que Algún grupo musical El sacerdote Ya nos vino a decir Que si vamos a tocar Nos apague sacerdote Le hubieran dicho Que sí Hombre Nos hubiéramos metido Ya nos salió Una invitación Para que vean Los tengo conectados A ustedes hermanos Para que gocen Y sepan Cómo Dios abre puerta Imagínense el culto Que hicimos Y el sacerdote Dice que nos metamos A la sinagoga A tocar Gloria a Dios Vamos a ver Si llegamos a Honduras A predicar así En el pica O ya vamos a ver Cómo hacemos Pero que vamos a llegar Ya hablamos Que vamos a llevar sonido Si solo así Se acuerdan de Dios Claro hermano Solo así se acuerdan O mejor dicho Nos acordamos Pero algunos no Hay quienes que no Les pasa como Que están en el hospital No como faraón Que solo cuando veía Las plantas Al momento Pero Después se sale Es que así fue En El Salvador Se llenaron la iglesia Y cuando ya Las terremotas Y que se salían Fue lo del COVID Pero Pero sin embargo Hermano Fíjese que aquí En El Salvador Estamos bendecidos Yo me gozo Porque Vivimos en una nación Muy Muy bendecida Si Si ahora Usted quiere ir A una vigilia No solamente Va a esperar Sábado Fin de semana De martes Llega Vigilia Miércoles Vigilia Sábado Vigilia Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Te va a haber vigilia Cuando vendrá En San Miguel Hermano Dice que para San Miguel Íbamos hoy Pero Dios nos puso Que viniéramos aquí Y ya nos salió Una invitación El sacerdote Quiere tocando A los hermanos Y el hermano Josué Predicando Yo les vendí Hermano Pendiente Estaremos Haciendo Otra transmisión Aquí Dicen No predican Así Claro Yo fui A México Y me dijeron De que En la capital De México No permite Predicar Así como lo hacemos Acá No Aquí en la capital De San Salvador O sea que De la capital De Salvador Tenemos libertad De predicar Y dice que En un país Puede estar Bien desarrollado Puede Quizás Haber mucho Comercio Quizás Buenos empleos Que más El salario Puede No ser el mínimo Puede ser Un buen salario Pero Si no permiten Predicar el evangelio Es una terrible Situación Imagínense Que aquí en El Salvador Quizás no hay un buen Un buen salario Hay unos que Hasta se pueden quejar Pero no sabe Cuál es lo glorioso Y yo alabo a Dios Que aquí se puede Predicar el evangelio Donde sea Usted predica el evangelio Usted ve Vigilias En las colonias Hay hasta Diez Diez Iglesias No compitiendo Sino porque A Dios le ha placido Mandar esas fuentes Para que tomen agua La gente Pero la gente No quiere buscar De Dios Pero Con ser así Acá Yo sé que Todo es salvador Para Cristo Y México Honduras Guatemala Aleluya Estados Unidos Que seguir clamando Correcto Aquí hay libertad Para predicar Llegamos a México Y me dijeron Los pastores Que no Habían lugares En México Que no se podía Predicar Si el evangelio Siga avanzando Si es De más De buen Predicador Adorador Y un Y un gran carisma Dice Apóstol De todo Exacto Ahí está Mire A él le gusta Bromear Es de todo Hace poco Alguien si me dijo Él es profeta Él es maestro Tiene los nueve dones Del Espíritu Santo Todo No le crean Al hermano Luis Porque Es peligroso Así es como Los hermanos Predicadores Le dan mentiras Y después Andan jactándose Dice hermano Aquí ¿Cómo? ¿Cómo dice? Vamos a ver ¿Se me acuerdo? Hermano Y van a seguir Predicando en San Isidro Sí Vamos para unos cantones Vamos a ver ¿Cómo lo alcanza El señor a usted hermano? ¿Cómo lo alcanzó El señor a usted? Todos quieren escuchar El testimonio En algún día Vamos a dar El testimonio Pendiente Ahí Un día Vamos a ver Si Todos vamos A todos Mire Si Si esto es hermano A todos Los voy a entrevistar A todos Los voy a entrevistar Al hermano Luis También Te piensas que ha sido Buena pieza Oye Oye Que buena pieza Allá están los hermanos Riendenme Porque no han sido Buena pieza También los siervos No es que aquí Todos éramos Sinvergüenza Si mire Sin Dios Uno era Pícaro Pero más sin embargo Hoy Dios nos ha bendecido Para ¿Cuáles entonces van hermano? Nilsson Romero Quizás usted vive aquí Para que me esté preguntando Yo sinceramente Pregúntenle donde vive Yo sinceramente hermano Yo no conozco aquí Imagínese que ni aquí Isidro conocía No le digo San Porque a saber Quien era ese viejo El señor Enterró nuestro pasado En lo profundo del mar Dice Amén Así es Claro Yo le bendiga De gran manera Sinceramente Yo no conozco aquí hermano Aquí yo no conozco Imagínese que Batres decía Y a saber Donde es Batres A Batasma Bueno Aquí cerca de ustedes Estoy Dice Santo Y se aviéndanos Mire ya se pararon Mire ya se pararon Todos los hermanos Para ver si lo ven aquí hermano No yo sé que está aquí cerca De lugar Aquí hay cantones Pero me invitaron una vez A una campaña Pues no me recuerdo A donde es Pero En el nombre de Jesús Vamos a estar transmitiendo Hermanos pendientes Vamos a cortar la transmisión Saludos Adelante Ha sido un privilegio Para mí es un privilegio También que sean parte De esta página de Facebook Y que estén pendientes Me alegro mucho Y yo digo Ahí está el pueblo Con todo llenándose En el nombre de Jesucristo Bueno Nos vamos Y primeramente Dios pendiente Estaremos transmitiendo Saludos